Tú sabes cómo soy, cómo te abrigo Despezo a la pala, tú me tienes miedo ¿Dónde están los chavos que yo le llego? Con el cornechivo mandando fuego Tú sabes cómo soy, cómo te abrigo Despezo a la pala, tú me tienes miedo ¿Dónde están los chavos que yo le llego? Con el cornechivo mandando fuego El primer compromiso cuando nacemos con la muerte Aquí pegan a tres en un puerto si no juega con suerte Conoce el alfabeto de PR Una cesta para el estrés Para los haters una R Esta chapi, chapi, yo la cacho La busco en BMW Dile que te aprendan el cachón Los millones que tú roncas Quiero ver en dónde están Tú nunca estáo en balacera Ni en la escalera Peleándole por menudo una crackera Tú no sabes lo que es mover los cosas Pa' allá afuera Huele, bicho, no eres calle Tú te pases de la acera El código en la isla del encanto Aquí es que sale Chotao el encanto Tú sabes cómo soy Y cómo lo prego Que me maten si pueden Yo nunca me entrego Ya yo estoy probado Pa' mí eso no es nuevo Me tienes Vete palo, estoy ready pa'l juego Me meto tres pecos Rápido me elevo La cuarenta está soltera En busca de un jevo Dile hola y hasta luego Salito y matando a esta Moguchi Main Le di tantos tiros Que los peines quedaron plain Hasta pa' correr motorrando Tengo un par de set y no son las del zorro Con el liquid paper en la cara les borro Lion King con los treinta cachorros Tú sabes cómo soy Y cómo es que brego Espeso a la mala Tú me tienes miedo ¿Dónde están los chavos Que yo les llego Con el cornechivo Mandando fuego Tú sabes cómo soy Y cómo es que brego Te pesa la mala Tú me tienes miedo ¿Dónde están los chavos Que yo les llego Con el cornechivo Mandando fuego Yo siempre pilleo Porque de cualquier malla Sale un ratón de seacheo Dime si está claro Si no te blicheo Facturando como si movieras los cosos Buscamos un creepy que se vea tenebroso Fuck los haters y los envidiosos Yo tengo chequea que me he depositado Y ropa Gucci con cojones que el ticket ni se lo he quitado Cabrón pa' mí este es un quitado Automático pa' mí que yo estoy chipeado Aquí una changa es un fili tuyo Andamos casuleando No te asustes Si por tu canto patrullo Cabrón no me romques con los que no es suyo Si no sabes los instruyo Tú sabes dónde yo me paso Cabrón yo no huyo Mi corte es una putilla La prostituyo Tú sabes cómo soy Cómo es que brego Uh Uh Después de la mala Tú me tienes miedo Yeah, yeah Dónde están los chavos Que yo le llego Con el cornechivo Mandando fuego Tú sabes cómo soy Cómo es que brego Uh Después de la mala Tú me tienes miedo Yeah, yeah Dónde están los chavos Que yo le llego Con el cornechivo Mandando fuego Brr, brr, brr Brr, brr Yeah, 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 yeah Bad Bunny Bad Bunny, baby 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 The Big Boss Igual Dímelo, Pacho Pacho Díselo a Luyan Mambo King Mambo King Herdus Donahora León Alcaedas y Colpo, baby Amén Yo, jajaja Pacho La Antifaca Esta no la esperábamos, ¿verdad? Jajajaja Pero dímelo, Joseph Chulo 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 Chulo